El mapa de los CDC que sigue los niveles de flu en la nación muestra a Arkansas en la categoría más alta. Divide en tres colores morados, siendo el más alto, café el segundo más alto y el marrón con el tercero más alto. Los estados color morado son Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, North Carolina, South Carolina y Virginia. En color café son Texas, Maryland y siguiendo el color marrón, Arkansas, Kentucky, Louisiana, New Jersey y New Mexico. Los CDC dicen que hasta ahora hay un estimado de 1,300 muertes por el flu, incluyendo al menos tres niños. El mapa no está basado en casos confirmados, sino sigue a la gente que visita el hospital con síntomas similares al flu.